La falta de medicamentos, insumos, meses para obtener una cita médica o una operación quirúrgica y largas horas de espera para ser atendidos son algunos de los problemas que enfrentan cada día los pacientes en el colapsado sistema de salud pública de Honduras debido a la falta de voluntad política, según advirtió un colegio de médicos. La presidenta del Colegio Médico de Honduras, Elga Codina, dijo a EFE que en el país la situación del sistema sanitario público es caótica por la falta de infraestructura, medicamentos e insumos médicos, entre otras necesidades. El sistema sanitario ha perdido capacidad para atender a los 9.7 millones de habitantes de Honduras, donde la mora quirúrgica hace casi dos años afectaba a 13.000 personas en el país centroamericano, añadió. Con la COVID-19, la situación fue devastadora y muchas personas fallecieron porque no se les daba una atención adecuada. Y esto sigue ocurriendo, pues muchas personas ni siquiera logran llegar a una atención porque están meses esperando y obviamente van a su casa a esperar la muerte. ¿Por qué no pueden pagar una consulta privada? Lamento. Según cifras del Colegio Médico de Honduras, en el sistema de salud pública hay un 65% de abastecimiento en fármacos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.